Tu vida siempre fue una mentira Una que no nos hace lo que me envía Esas palabras bellas que se dicen No es de tener en el fondo si me avises No es de tener en el fondo si me avises No es de tener que sentir Si no estás nada más te llamar Porque seoslo me merecía Tu vida siempre ha sido una mentira Una, 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 una estúpida que pudo Y yo que me creía en tu destino No fui sino no más en tu camino Nos escuchan ustedes Y ese ciclo de los caballeros nos escuchan muchachos Me marcho por el miedo, 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 por el miedo Me muero de mis amados de grandeza Y ahora en el sol reconoce mi vida Me marcho por el miedo, 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 por el miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!